... Al abrigo de la Sierra de Arcos se alza el casco urbano de Ariño. Es un pueblo con dos visiones, por un lado la de su barrio minero situado en la parte baja y por otro lado en la parte superior su casco histórico en el que predominan empinadas callejuelas y todo ello presidido por su famosa Torre del Salvador. Simplemente dar una vuelta por sus calles nos hace comprender la esencia de este pueblo. ¿Qué tal Yolanda? Bien, nos has citado frente a la Casa de Cultura, ¿esto por qué? Sí, porque yo creo que es algo importante, tenemos la Biblioteca Municipal, dos asociaciones, la de la Tercera Edad, la de las Amas de Casa... O sea que es un buen punto de inicio para hacer una ruta por el pueblo. Yo creo que sí, porque además nos pillan mitad de las dos zonas del pueblo, el casco antiguo por así decirlo y la parte nueva por así decirlo también, que conocemos en el pueblo como la Sanca. ¿Por dónde empezamos Yolanda? Por la parte de arriba. Ya que estamos a mitad, la terminamos de subir. Bueno, pues nada más terminar de subir la cuesta, lo primero que nos encontramos es el Barrio Bajo. Pero si tú lo buscas en los mapas, no te va a salir como Barrio Bajo, te va a salir como la Plaza de los Santos. Lo que pasa es que coloquialmente aquí en Ariño lo conocemos como Barrio Bajo. Y no solo pasa con el Barrio Bajo, pasa con la Plaza de la Cárcel o la Plaza de la Fuente, que es la misma, y con la Calle Nueva. Si tú lo buscas como Calle Nueva no te va a salir, te va a salir como Calle Europa. Otro de los puntos importantes de Ariño es la ermita de Santa Bárbara. ¿Qué es esta que tenemos aquí? Ya que se da la relación entre la minería y su patrona, que es Santa Bárbara. Aquí se viene el 4 de diciembre y el domingo de Ramos, que venimos aquí, recogemos los ramos y nos vamos hasta la iglesia. Incluso tenéis una anécdota especial con la comunidad polaca. Sí, los primeros años que la comunidad polaca estaba trabajando aquí, los mineros que estaban trabajando se vestían con su traje de gala y sacaban a hombros a la santa con mineros también del pueblo. Bueno, Yolanda, y esta torre es uno de los elementos más característicos que tenéis aquí en Ariño. Explícanos por qué. Sí, verás, la torre es de la iglesia parroquial de San Salvador, es de estilo barroco y, si te habrás dado cuenta, la torre está torcida, por eso es característica y curiosa. Además, está declarada de Interest Turístico Nacional. Pues, por último, llegamos a la Plaza Mayor, que tenemos la iglesia y el ayuntamiento y, pues, aquí es donde tiene lugar bastantes cosas. Ha habido años que nos hemos tomado las uvas, se han puesto puestos de la fella artesanal, los reyes magos suben al balcón del ayuntamiento, el chupinazo de las fiestas también tiene lugar aquí. Por cierto, antes de irme, quiero presentarte a dos vecinas del pueblo que te van a enseñar muy bien nuestra iglesia de San Salvador. Pues adelante, vamos a conocerlas. Sí. Presento a Encarna y Pili, encargadas de cuidar la iglesia. Vecinas de Ariño. Vecinas de Ariño. Y encantadas de que vengáis a ver nuestra iglesia. Esta iglesia que sufrió una destrucción casi masiva durante la Guerra Civil, pues podéis ver y contemplar cómo la tenemos ahora, pues, de bien cuidada y de restaurada. Encarna, entonces, ¿qué soléis hacer en la iglesia? Pues nosotros, de vez en cuando, limpiar. Y entonces, pues vienen unas cuantas señoras más, que casi siempre son las mismas. Luego, si viene alguna fiesta extra, pues adornamos el altar, ponemos flores. Mira, María, esta Virgen es una pieza muy querida para nosotros, porque esta es una pieza que se salvó de la Guerra Civil, porque no se salvaron más. Nos dicen que es de mucho valor, que es románica. Habría que restaurarla. Es la Virgen del Rosario, como podéis observar, porque tiene aquí parte del Rosario y otra parte que le faltaría. Este retablo lo pintaron entero los vecinos de Ariño. Primero lo desmontaron y después lo restauraron. Y no solo el retablo, restauraron San Antón, restauraron San Antonio, restauraron la Inmaculada, concretamente mi tía Florita. ¿Pero tu tía Florita tenía estudios de arte? Es un artista. Aunque no tenga estudios de arte, es un artista. Y otra cosa que le tenemos mucho cariño es a la Virgen del Pilar, porque es nuestra patrona, y a este manto que está dedicado a los mineros y que lo hizo también la misma persona que restauró los santos. ¿Y esta Virgen del Pilar siempre luce, el manto dedicado a los mineros? Lo cambiamos. ¿Pero este es especial para vosotros? Claro. Para nosotros la minería es lo más importante del pueblo, que es lo que da vida y da de comer a la gente. Ha habido muchísimos polacos trabajando en la mina y es la patrona que se llama la Cestosowa de Polonia. Y nos lo regalaron y lo tenemos ahí como otra reliquia. Virgen del Carmen, te pedimos desde aquí con mucho cariño que bendiga a Sariño. ¡Olé! ¡Menudo es mi pueblo!